Aquí, en la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina. ¡Vive el Estadio del Canto de la Chara! Vamos a mantener la presión. Comienza el partido. ¡Tira la larga! ¡Cuánto, 20! ¡Céntrala ya! ¡Que pueda hacer así que parezca fácil! ¡Casi se despierte! ¡Casi, casi, pero no fue! ¡Jale, Buenos Aires! ¡Con todo! ¡Bien! ¡Ya, Cero Cable, marcador del partido! ¡Casi, casi, por último! ¡Arranca nuevamente! ¡1-0! ¡Bien! ¡Bien! Comenzamos nuevamente. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte el jugador! ¡Toca, toca! ¡No para atrás! ¡No para atrás! ¡Qué suerte! ¡Pásala! ¡Fíjale! ¡Qué parada! ¡Qué suerte la próxima campaña! ¡Echo la silencio! ¡Qué oportunidad que le pareció el jugador! ¡Estoy libre! ¡Estoy libre! ¡Voy! ¡Estoy libre! ¡Voy! ¡Último 60 segundos para el descanso! ¡Fuera el servón! Y este brazo los hace liderar el marcador. ¡Voy! Con este toque comenzamos nuevamente. ¡Voy! ¡Qué rápida! ¡Voy! ¡Con fuerza, Buenos Aires! ¡Con fuerza! ¡Excelente chance para estar embarazados en segundo tiempo! ¡Sinco, Buárez! ¡Voy! ¡Arquidazo! ¡Estoy libre! ¡Vaya las diez para el medio tiempo! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Final de este primer tiempo! Toco de talón, arranca el fútbol. Mira la larga. ¡Golazzo! Dos equipos quedaron iguales. Con este toque comenzamos nuevamente. Listo, puedo entrar. Nueva nueva posición. ¡Pásamela! ¡No hace una durada! Mándalo al área 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 Mándalo al área